Hola a todas y todos, mi nombre es Nicolás Panotto, soy el director de la organización Otros Cruces, que tiene su base aquí en Santiago de Chile, pero que trabaja a nivel regional en temas relacionados con la vinculación entre religión y política, y temas de laicidad y libertad religiosa. Y bueno, con respecto al contexto de las libertades, en el contexto nicaragüense, es sabido que hace ya varios años el régimen de Ortega está cercenando libertades en muchos sentidos, libertad de expresión, libertad de reunión, así como se vulnera cualquier posibilidad de cuestionamiento, de oposición, de replanteamiento. Entonces, es realmente preocupante la situación que se está viviendo, es insostenible por el paso del tiempo, lo cual está cobrando no solamente víctimas directamente en términos de represión, en términos de encarcelamiento, sino también lo que es conocida por muchas y muchos en relación a la clausura y al cierre de organizaciones de sociedad civil, universidades y demás, por el simple hecho de representar un cuestionamiento al régimen de Ortega. Dentro de estas libertades que se vulneran, encontramos, por supuesto, el tema de la libertad religiosa, la cual se vulnera en dos direcciones. Por un lado, a través de la persecución directa, en este caso de la Iglesia Católica y de representantes de la Iglesia Católica, que es uno de los agentes religiosos que se ha posicionado con una voz de protesta, de cuestionamiento frente a los abusos del régimen de Ortega, frente a la situación de crisis alarmante que está viviendo el país. Pero el otro lado también de la vulneración de libertad religiosa es la instrumentalización del discurso religioso, porque también podemos ver que así como hay una persecución de parte del régimen de Ortega a la Iglesia Católica, por otro lado también vemos la instrumentalización de ciertas voces, especialmente cristianas, de ciertas iglesias, para intentar legitimar religiosamente lo que sucede en el país, el accionar del régimen. Entonces hay una doble vía de esta vulneración de la libertad religiosa, la cual siempre está muy conectada con el resto de las libertades. El futuro del país realmente es de suma preocupación, en primer lugar por lo que ya mencioné de que es insostenible a esta altura poder mantener una sociedad y la dinámica de una sociedad si estos mecanismos represivos y de silenciamiento y de persecución siguen aumentando. Lo que va a ir sucediendo es, por un lado, esta olla de presión hacia la misma sociedad nicaragüense, lo cual va a ser realmente explotar y siempre en esos escenarios hay un temor muy grande con respecto a las víctimas, a las víctimas del pueblo, que siempre son las primeras y las principales caídas y víctimas de estas coyunturas de quiebre social. Pero por otro lado también va a seguir aumentando algo que ya es evidente, que es el aislamiento de Nicaragua con respecto al aislamiento internacional de Nicaragua, especialmente no solamente con respecto a países de la región, sino también en relación a diversos organismos multilaterales que ya han manifestado su preocupación y que incluso han tenido acciones concretas de llamadas de atención, de declaraciones específicas frente al régimen, las cuales no están siendo acatadas y está aislando cada vez más a Nicaragua y dejando al país en una situación de suma vulnerabilidad y fragilidad social. Y este aislamiento, por un lado, y esta olla de presión realmente preocupa en términos del impacto futuro en los propios mecanismos de canalización de la convivencia cotidiana, de la convivencia democrática, la cual ya está absolutamente prácticamente anulada y cercenada a nivel del país, por lo cual realmente se hace necesario que el régimen de Ortega cese la violencia, que permita que haya un ejercicio realmente democrático, que deje de perseguir a las organizaciones de sociedad civil, a universidades y facultades, a agentes religiosos que simplemente lo que hacen es manifestar un punto de vista crítico y oposición. En Nicaragua la situación es inviable, ya que la democracia no solamente está en crisis, diría que ya no es una situación de crisis, la democracia está absolutamente cercenada en todos los niveles y sentidos. Por lo cual se hace realmente y urgente que las mismas autoridades del régimen de Ortega den un paso al costado y se pueda dar lugar a nuevas elecciones y a una reconstrucción del tejido social del país, el cual ha sido absolutamente dañado y destruido en estos años de régimen.